En este caso, asalto a un señor de 74 años de edad que ayer iba prácticamente llegando a su casa en el barrio Reducto de San Lorenzo. Él fue con una persona, llegó hasta Casunción, Banco de Fomento, a efectivizar un cheque de 50 millones de guaraníes producto de la venta de un terreno en la zona de Aca. Ahí cuando fueron, estas dos personas fueron interceptadas precisamente por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Le llevaron todo, 50 millones de guaraníes. Y estamos observando en imágenes un video casero que un vecino grabó el momento en que se estaba perpetrando el hecho. Le interceptaron, arma de fuego le apuntaron y se llevaron enteramente los 50 millones de guaraníes. Este señor, que dije, 74 años de edad, que acababa de cobrar ese dinero en el Banco de Fomento, a efectivizar un cheque de la venta de un terreno en la zona de Aca. Y esto se fue sobre las calles Monalisa y San Pedro del barrio Reducto de San Lorenzo. Llamativo. Y clarísimas las imágenes. ¿Cómo se enteraron estos asaltantes de que este señor precisamente estaba llevando 50 millones de guaraníes? Qué notable. No, alguien cantó con guitarra, sin guitarra, arpa o sin arpa. Alguien cantó, efectivamente. ¿Por qué? Porque no creo que sean adivinos, ¿verdad? Para que sepan que precisamente en ese vehículo se estaban transportando 50 millones de guaraníes después del cobro de un cheque en un banco de plaza en Asunción. Y no era un movimiento normal, digamos, no era común ese movimiento de dinero. Efectivamente, sí. Así que bueno. Totalmente ya, esto alguien cantó, ojalá que se pueda precisamente identificar a estos autores porque el video casero al menos se nota muy bien en el momento. Miramos la cantidad del fajo de dinero que están cargando, ¿verdad? Y el arma de juego con que apuntaban a las víctimas en este caso. Vayamos a escuchar al comisario principal, Alfonso Caballero, que es jefe de la Comisaría 31 Reducto de San Lorenzo. El señor notario tiene 74 años. Él hace tres años que se encuentra en compañía de este señor trabajando, ¿verdad? Por la venta de un terreno que tienen acá hay. O sea que después de tres años estaba negociando y esa parte de 50 millones de guaraníes llegó a recibir en cheque. Justamente se fueron a efectivizar en el Banco Nacional de Fomento de Asunción y a su regreso acá en Reducto, barrio Anaí 2, fueron interceptados por dos personas a bordo de motocicletas, arma en manos. Eso fue lo que pasó realmente. ¿La víctima estaba sola o no me hicieron? La víctima estaba en compañía de este señor de 54 años a bordo de un vehículo de la marca Toyota. ¿Ve hicieron el paso entonces? Así mismo, así mismo. ¡Suscríbete al canal!